¿Qué tal? Muy buenos días, nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo ahora desde las afueras del hospital regional, en donde tal como lo tiene usted a la vista, el personal del cuerpo de bomberos está sanitizando al personal de seguridad pública municipal y entre ellos mismos, luego de que a bordo de esta ambulancia, la B0672, pues bueno, lamentablemente falleció otra persona enferma de COVID-19. Se trata de un hombre de 72 años de edad, del cual, pues bueno, lamentablemente no resistió cuando lo traían procedente de la colonia del Mar para ser internado aquí en el hospital regional a que recibiera atención médica. Lamentablemente el hombre falleció en el trayecto del camino y a la llegada de aquí al hospital regional, pues bueno, han confirmado el personal médico que ha salido pues a revisar a la persona, ha confirmado que lamentablemente ha perdido la vida. Se trata de un hombre de 72 años que, como le repito, fue atendido ahí en la colonia del Mar. Llegaron los elementos del cuerpo de bomberos y personal de seguridad pública municipal debido a que así lo solicitaron sus familiares manifestando que el hombre, el hombre de la tercera edad, se encontraba mal. Es por ello que inmediatamente llegó a la ambulancia al ver que efectivamente se encontraba en mal estado. Procedieron a abordarlo y a trasladarlo aquí al hospital regional. Sin embargo, en el trayecto les cayó en paro y es aquí en la llegada al hospital regional en donde lamentablemente han confirmado que el hombre, el hombre de 75 años o de 72 a 75 años, comentan, lamentablemente, pues bueno, ya falleció. Ante estos hechos han arribado aquí elementos de la patrulla PB338 para tomar conocimiento de los hechos. Se encuentra aquí en el sitio el comandante Jorge, encargado de la patrulla en mención. También se encuentra el oficial Salvador Beltrán. Están ellos tomando conocimiento de este lamentable caso y han solicitado mando y conducción al agente del Ministerio Público en turno, quien ha ordenado el llenado de los registros correspondientes. Y bueno, serán ellos los que determinan si es una funeraria local la que se hace cargo del cuerpo sin vida o si será personal de los servicios periciales quien llegará para tomar conocimiento de este lamentable caso. Otro fallecimiento, otra persona que lamentablemente pierde la vida aquí afuera del hospital regional a consecuencia del COVID-19. Y es que, pues bueno, las invitaciones y la recomendación que dan la autoridad es de que se siga cuidando, siga tomando sus medidas de sanidad a fin de evitar contagiarse, evitar una situación como esta, como la que están viviendo esta familia vecina de la Colonia del Mar. Hay situaciones pues en que, aunque las personas comenten que ya se vacunaron, piensan que ya son inmunes a esta enfermedad. Sin embargo, pues bueno, ya se ha dicho que la enfermedad o más bien las vacunas son para reforzar únicamente, pero de cualquier manera uno puede salirse con, salir infectado pues con este virus que lamentablemente ha dejado con luto a varios domicilios aquí en Puerto Vallarta y en diferentes partes del estado. Soy Adrián de los Santos de Noticias TV. Los vamos a dejar con esta imagen, no sin antes invitarlo a que se cuide. Cuídese por usted, por los suyos, por los demás, por todos. Esta situación es seria y lamentablemente, pues bueno, aquí esta familia ya está viviendo esta situación y evitemos, evitemos sufrir una situación similar. Los dejamos con esta imagen. Muy buenos días.